Ahora solo existe el tema de la vida ¡Ay, qué señor! ¡Arriba de mi cara! ¡Arriba! Jamás se te olviden tus raíces Jamás se te olviden tus raíces Jamás se te olviden tus raíces Jo mente тобesa ¡Arriba! Jamás se te olviden tus raíces Jamás se te olviden tus raíces ¡Arriba de mi cara! Jamás se te olviden tus raíces Jamás lo social Un céu más te olviden tus raíces La venida Nos vamos a dejar Si existe una realidad Hay que soñar La vida me nega ¡Vamos! ¡Hey! 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 Se tome en tus raíces No 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 se tome en tus raíces Hey! Te teanny sopportando No se tome en tus raíces ¡Santi en la eye! ¡Hai ha quedado! ¡Santi en total! ¡Santi en la eye! ¡Santi en Estados! ¡Sati en América! ¡Has la вперed o ganas! ¡Santi en América! ¡Bear! Gracias por ver el video.